Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu salto te las cantamos Despierta, despierta, mi hija, despierta A ver los cojitos que el día llegó Regálame ahora una lucha insensita Y un chépecito de la vida Que tanto dulce no te empalague Mejor cómete unas chocos Bañadas completamente con el punto exacto de sabor a chocolate Para convertir cualquier momento en un momento indescriptible Chocos, satisfacción en el punto exacto Chocos, satisfacción en el punto exacto